¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clip. David Alaba será uno de los protagonistas en transferencias de este año, pues será agente libre al finalizar temporada y todo parece estar acordado para que el austríaco llegue al Real Madrid. Sin embargo, un equipo se ha incluido en la pelea por el jugador y espera poder hacer cambiar el futuro del defensa central. Se trata del Liverpool que, según prensa en Italia, ya le habría hecho un ofrecimiento al jugador. 9 millones de euros al año, un salario que lo convertiría en uno de los jugadores mejor pagados en la plantilla, pues solo Sela, Van Dijk, Thiago Alcántara y Firmino ganarían más. ¿A cuál equipo creen que preferiría llegar? ¿Al Madrid donde le ofrecen 10 millones de euros? ¿O al proyecto ganador de Jurgen Klopp? Los leemos en los comentarios. Luego de no tener mucho éxito en el Everton, Moise Ken ha sorprendido en el PSG, acumulando 8 goles en Ligue 1 y 2 en Champions desde el inicio de la temporada. Su préstamo con los parisinos culmina en junio y allí quieren mantener al italiano por mucho más tiempo, pero según apunta el Daily Mail en Inglaterra, el Everton se rehúsa a venderlo, pues aún tiene contrato hasta el 2024. Y el PSG también irá por Delia Lee, pero como apunta The Telegraph, este movimiento no será fácil, pues el inglés es necesario en los Spurs para cubrir bajas como la de los Schelzo y hasta la de Bale, lo que le da más minutos en el equipo. Por ahora, su salida dependería del progreso de los que están en enfermería en este momento. Mauricio Pochettino inició su curso en el PSG con un decepcionante 1x1 ante el Saint-Etienne y en rueda de prensa fue crítico con el resultado. Estoy decepcionado porque somos el Paris Saint-Dermain y queremos ganar. Creo que necesitamos mejorar en muchas cosas. Además, habló de un jugador en específico y en la prensa deportiva se ha tomado esto como el primer palo del DT al francés. Mbappé tiene que mejorar como todos los demás. Estará decepcionado porque no ganamos. Señaló así a Mbappé palabras que tal vez no gusten demasiado al francés en un momento en que el club pretende convencer de renovarle para no dejarlo ir al Real Madrid. Ayer el Lyon ganó 3x2 frente al Lens con dos goles de Memphis Depay que mantienen al equipo en la cima de la tabla de posiciones. El neerlandés luego del partido dio unas palabras refiriéndose a su futuro vinculado al Barcelona y reconoció que podría continuar en Francia hasta finalizar su contrato. Estoy feliz aquí. Tenemos un gran equipo. Me gusta mucho el presidente. Él y yo sabemos lo que pasó en las últimas cuatro temporadas. Sigamos y disfrutemos de mi presencia, tal vez hasta final de la temporada. Fueron las palabras que dejan de lado su llegada al Camp Nou en este mercado invernal. El Tottenham Hotspur espera vincular a largo plazo a Son Hyunmin, quien tiene contrato hasta junio del 2023. Según The Telegraph, los Spurs confían en que las conversaciones en curso lleguen a buenos términos antes de la ventana de fichajes de verano, pues su propuesta sería aumentarle el salario un 25% para convertirlo en uno de los jugadores mejor pagados de la Premier League. Tras la eliminación del Manchester United en la Carabao Cup, Paul Pogba se refirió a esto afirmando así. Es decepcionante porque no es el primero contra el City en casa. Estamos decepcionados con el resultado. Es muy molesto perder porque hay un trofeo detrás de todo esto. Tenemos que hacerlo mejor, seguro. Se trata de detalles. Los detalles marcan la diferencia. Fueron las palabras del francés. Se disputó en la segunda semifinal por ida de la Copa Libertadores entre el Boca Juniors y el Santos en la bombonera en un partido sin mucha emoción para el 0x0 final. Tuvo que salir del campo ayer y hoy se ha revelado que Danilo D'Ambrosio tiene una lesión del ligamento en la rodilla izquierda y se estima que puede estar de baja unas cuatro semanas. Es todo por ahora. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!